Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de La Matanza desarrollaron ocho cocinas eficientes para donar a comedores y organizaciones del distrito. ¿Cómo surgió el proyecto de las cocinas eficientes? Surgió de un acuerdo entre el Observatorio Social y la Diplomatura en Energías Sostenibles de la Universidad de La Matanza para dar respuesta a una convocatoria de la Fundación Asíndar de un programa que ellos tienen para financiar proyectos de promoción de las ingenierías. Se llaman cocinas en realidad eficientes o también se les dice cocinas rocket o cocinas institucionales o cocinas comunitarias o colectivas porque funcionan con leña, por ejemplo, y este uso además se hace de manera eficiente porque estas cocinas queman esa leña de forma de aprovechar toda la energía que tiene contenida por el diseño que tiene la cámara de combustión, que es donde se hace esa quema, que analizan ese calor generado de forma eficiente aprovechando toda la energía de la madera a una olla que se encuentra arriba y por la forma que está diseñada reparte ese calor en toda la superficie de la olla. Esos humos después, los que quedan, se van por una cañería hacia el exterior con lo cual digamos es eficiente por eso, por cómo convierte la energía de la madera en calor y por cómo transmite ese calor a la olla que está sobre esa cámara de combustión. El objetivo es resolver un problema puntual que tienen comedores de la matanza que no tiene que ver solo con los alimentos para cocinar sino además con las formas de cocción ya que los barrios vulnerables de la matanza no tienen gas natural, utilizan garrafas y eso encarece mucho la producción de los alimentos. Entonces junto con la diplomatura y el observatorio pensamos en esta posible solución que es cocinar a partir de biomasa, que son maderitas, palets, maderas de poda, papel lo que economiza muchísimo el costo de cocción de los alimentos.